Hola muchachos, ¿cómo están? Pues vamos a empezar otro tema más, México y otros datos, 1920-1940, para poder reforzar un poco acerca de lo que ya han estado trabajando. Bueno, en esta ocasión les voy a presentar algunos datos interesantes acerca de cada uno de los gobiernos post-revolucionarios, tanto de México como en el mundo. Bueno, recuerden ustedes que después de la Revolución Mexicana, pues teníamos que recuperar o reinstaurar la estabilidad de nuestro país. Lo que me parece más interesante de este periodo es precisamente la creación de la CEP por Vasconcelos. Hasta la fecha es una institución, o una secretaría más bien, que ha sido muy importante, debido a que de ello, ya saben ustedes lo que pienso, a que de ella emana todas las características, todos los rasgos de nuestra sociedad. Sin educación, sin cultura, no puede existir una sociedad como tal. Bueno, mientras tanto, en el mundo, pues se descubrió la tumba de Tutankamón, mientras aquí en México estábamos tratando de reorganizarnos, se descubría la tumba de Tutankamón, como ustedes pueden apreciar aquí en este pequeño videíto que se está reproduciendo. También en Estados Unidos surgía o se instauraba constitucionalmente el voto, o el derecho al voto para la mujer. A lo largo del video voy a estar hablando, si bien acerca de sucesos mundiales, voy a hacer mucha referencia a Estados Unidos, porque a final de cuentas nosotros vivimos mucho a través de este país, todo lo que consumimos, todo lo que vemos, trabajamos o maquilamos para ellos. Ya ustedes ahorita con toda esta situación de encierro se habrán dado cuenta si es que están al tanto de las noticias, ¿no? Bueno, continúo. Aquí me interesa que revisemos acerca de las personas que nacieron, no que vivieron, sino que nacieron durante este periodo del 20 al 24, porque a final de cuentas influyeron mucho en lo que ahora vivimos o las consecuencias o su influencia es determinante para nuestra sociedad. De hecho, si ustedes después comentan con sus padres, incluso con sus abuelos, van a ver que los recuerdan a muchos de ellos y les van a decir, ¡ay, sí, yo cuando era niño, yo cuando era joven, me acuerdo que X o Y personaje! Bueno, en esta época, del 20 al 24, aquí en México, pues tenemos que nació López Portillo, uno de los presidentes que devaluó nuestra moneda y que a partir de entonces todas las generaciones de mexicanos, aún antes de nacer, ya debemos un buen de dinero por este endeudamiento público, ¿no? Fue cuando se devaluó nuestra moneda e incluso él dijo que iba a defender el peso como un perro, ¿no? De hecho, por ahí hay algunas bromas que decían que iba a defender el hueso político como un perro. Platíquenlo sobre todo con sus abuelos, probablemente ellos lo tengan más presente en la memoria. Bien, otro personaje interesante, Mario Benedetti, nació en esta época, precisamente el 14 de septiembre de 1920. Ya hemos leído algunos de sus poemas o han, ustedes, escuchado referencias a este poeta tan, tan importante para América Latina. Otro personaje que también fue presidente de México, este señor, pues aún sigue vivo, no sé si para bien o para mal, Luis Echeverría Álvarez, y ustedes ya lo relacionarán con el movimiento del 68 y más adelante en los temas, en los videos que ustedes tienen que ver, verán qué tan agradable es este señor, ¿no? Después, Juan Pablo II, ¿por qué estoy metiendo aquí cuestiones de religión? Bueno, pues resulta que Juan Pablo II fue el primer papa que se atrevió a viajar a Latinoamérica. De hecho, si ustedes tienen un poquito más de curiosidad y tiempo para investigar, aquí en México, cuando vino, se les cambió el nombre a muchas calles, no hay, hasta donde yo tengo entendido, no hay lugar o calle, estado, que no tenga una avenida, una calle con el nombre Juan Pablo II. Si ustedes han escuchado el Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo de Roberto Carlos, bueno, pues fue una canción dedicada precisamente a este señor cuando visitó México. Incluso por ahí hay muchas películas mexicanas haciendo referencia a este momento en el que Juan Pablo II visitó México, siendo un país extremadamente católico, ¿no? Bueno, católico no de fondo, pero sí de forma, ¿no? Ya saben, nunca falta que la fiesta de 15 años y hay que hacer la misa, que la presentación de tres años y la misa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces somos un país profundamente católico en la forma, más no en el fondo. Bueno, eso ya lo discutiremos en otro momento. También otro personaje que ustedes, todo mundo recuerda, pues Ramón Valdés, el famoso Don Ramón de la vecindad del Chavo y cuyos hermanos fueron Germán Valdés Tintán y el Loco Valdés, Manuel el Loco Valdés, que todavía por ahí vive, que es el papá de Cristian Castro, para las personas que les gusta la música pop, ubicarán quién es Cristian Castro. Si no, pregúntenle a sus mamás, que ellas de seguro sí lo ubicarán bastante bien. Y por último, este personaje tan relevante en los últimos tiempos, porque precisamente gracias a él hemos podido disfrutar de toda esta oleada de películas de superhéroes, gracias a su ingenio, ¿no? Stan Lee, que nace en 1922. Todos estos personajes, tanto en México como a nivel mundial, pues nacieron en esta época o durante el gobierno de Álvaro Obregón, aquí en México y vean ustedes ahora cuántos de estos reconocen o reconocen sus papás o reconocen sus abuelos y qué tan importantes han sido tanto en nuestra vida cotidiana como a nivel mundial. Vamos al siguiente gobierno postrevolucionario que ustedes comentaron en estos videitos que a mí me parecen bastante cómicos, acerca del gobierno de Plutarco Elías Calles. Bueno, aquí en México está esto muy interesante porque pues se creó el Banco de México para poder normalizar toda la cuestión económica. Recuerden que durante la revolución todo mundo imprimía sus billetes, o generaba su propia forma de hacer transacciones comerciales. Mientras, pues en el mundo se descubrió la penicilina, aunque no tuvo usos inmediatos, como toda vacuna, como todo medicamento, pasó por un proceso de experimentación. Y ya mucho después, hasta los años 30, 40, ya por ahí en la Segunda Guerra Mundial, ya se empezó a utilizar tal cual la penicilina. Y también otro aspecto muy importante a nivel mundial fue la publicación de este libro, Mi lucha, de Adolfo Hitler, que fue la base para lo que posteriormente conoceríamos como la Segunda Guerra Mundial. Fíjense ustedes, de 1925, para ser exactos, se publicó este libro, en el cual Hitler nos habla acerca de cuál es su ideología, cómo es que debería de resurgir un país como Alemania en función de la purificación racial. Y bueno, muchas otras cuestiones que también tienen que ver con la ideología del nacionalsocialismo o con la ideología del partido nazi, como ya lo han estudiado en las clases de historia. Bueno, vámonos a las personas que nacieron en este periodo, tanto aquí en México como en el mundo. La primera persona que quiero comentarles es Rosario Castellanos, una escritora, evidentemente mexicana, muy importante, que si ustedes recuerdan, cuando lo revisamos en la clase de literatura, pues fue una mujer que falleció electrocutada en Israel, por un accidente en Israel, pero nos dejó su literatura, sobre todo, si ustedes pueden algún día acercarse a su libro Balunkanan, que habla acerca de toda la situación de los indígenas en el sur sureste del país. Otra persona que también ustedes han de ubicar, Isabel II de Inglaterra, que nació en 1926 y que ahora es tan importante. ¿Cuántos años no ha reinado Isabel II allá en Inglaterra? Aunque si bien ahora su gobierno ya no es tal cual una monarquía, pero sí sigue siendo una persona muy relevante para este país. Ahora con las noticias que ustedes han estado escuchando, pues prácticamente a diario, se darán cuenta que ella sigue siendo una persona muy, muy importante a nivel mundial. Bueno, aquí en México, Jaime Sabines, otro poeta muy importante para nuestra cultura mexicana. Bien, seguimos con Gabriel García Márquez, quien no lo reconoce, chicos, el famoso libro que todo mundo habla, pero muy pocas personas lo hemos leído completo, 100 años de soledad. Bueno, que después se nacionalizó mexicano, aunque bien es de nacionalidad colombiana. Bueno, Capulina, ahí tenemos otro personaje, el rey del humorismo blanco. Probablemente sus papás disfrutaron mucho de sus películas o de las series que pasaban en el canal de las estrellas, con el famoso luchador Tinieblas. Bueno, y también para esta época, en estos años, nació Stanley Kubrick, que posteriormente lo conoceré, bueno, ustedes a lo mejor ya lo habrán visto, como director de las películas 2001, Odisea del Espacio, o también a él se le atribuye el supuesto fraude que hizo Estados Unidos con respecto al alunizaje, ese videíto que algunas veces hemos observado en internet acerca de cómo el hombre llega a la luna, bueno, se le atribuye, corre por ahí la teoría de la conspiración, de que Stanley Kubrick lo filmó. Y también fue un asesor muy importante para otras películas que posteriormente, tanto sus padres como sus abuelos disfrutaron, y que si ustedes se interesan, se podrán acercar, como por ejemplo, la guerra de las galaxias. Durante este periodo del 24 al 28, bueno, gobierno de Plutarco, Elías Calles, también ya hicieron los ejercicios, las tareas, revisaron los videos, vamos a el siguiente periodo, que sería... Gracias. El periodo del Maximato, recuerden que Plutarco, Elías Calles estuvo detrás de estos tres gobernantes, Emilio Portes Gil, de Ortiz Rubio y de Abelardo Rodríguez. ¿Qué pasó de interesante aquí en México? Bueno, se fundó la XEW, Emilio Azcárraga, el primer Azcárraga, funda la XEW, la radio, lo que se convertiría después en la voz de América Latina. Y pues vamos a ver que a partir de aquí se empiezan a generar monopolios en relación a los medios de comunicación, y después vamos a estar atrapados durante muchos años por esta familia Azcárraga. Incluso hoy día lo seguimos siendo, pero ya somos más conscientes de a qué nos arriesgamos cuando consumimos sus productos. Mientras tanto en el mundo, como ustedes ya vieron aquí en el videíto, pues surge el personaje de Mickey Mouse. Invariablemente en 1928 es cuando aparece este personaje y después, al siguiente año, se cae la bolsa en Wall Street, lo que provoca la gran depresión de los años 30, de la cual Estados Unidos no va a poder salir hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya lo hemos comentado muchas veces en clase, Estados Unidos tiene como principal negocio la guerra, porque realmente no produce muchas cosas, ¿no? Necesita las materias primas de México, que se empezaron a vender en el gobierno de Cárdenas a Estados Unidos, materias primas, mano de obra barata, y su gran negocio es la guerra. Hasta el 45 Estados Unidos pudo, bueno, hasta la década de los 40, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pudo salir de esta gran crisis económica. Quienes nacieron durante este periodo de 1928 a 1934, Emilio Azcárraga, hijo del otro Emilio Azcárraga, fundador de la XCW, él va a fundar precisamente lo que hoy conocemos como Televisa, o Telesistema Mexicano. Incluso ahora ustedes ya lo podrán ver personificado en una serie que se llama, si no me equivoco, Silvia frente a ti, que es la vida de Silvia Pinal, y pues está muy relacionado con Emilio Azcárraga. Personaje relevante, se fijan, Martin Luther King, otra vez en Estados Unidos, volvemos a este país, que va a ser una persona muy relevante para defender los derechos civiles de los afroamericanos. y que en las Olimpiadas del 68 de 1968, precisamente todos los competidores afroamericanos de Estados Unidos pusieron la mano en alto, o ponían la mano en alto cada vez que recibían alguna medalla, haciendo alusión precisamente a su asesinato en el año de 1968. Bueno, también en esta época nació Silvia Pinal, pues ahí están juntitos, como siempre estuvieron. Silvia Pinal no hubiera llegado a las alturas en las que hoy se encuentra, si precisamente Emilio Azcárraga no le hubiera dado carta abierta para realizar su programa Mujer Casos de la Vida Real, que es el antecedente de lo que callamos las mujeres, de como dice el dicho, de todos estos programitas que parecen darnos recetas para solucionar nuestros problemas cotidianos, ¿no? Y que lamentablemente, pues muchas señoras a más de casa creen que es una solución o que es una receta, ¿no? Que su problema es idéntico al que están pasando en la tele. Pero bueno, pasemos a otra cosa. John Williams, ¿quién es este señor? A lo mejor a muchos no les suena, pero sí les ha de recordar mucho la banda sonora de Superman, la banda sonora de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues este señor fue quien la creó precisamente. Y tenemos la fortuna de que aún está aquí entre nosotros, en este plano terrenal. Siguiente personaje, Miguel de la Madrid. Sus papás probablemente, si están entre los 40, 50 años, lo recordarán porque fue el presidente que precisamente entre el 82 y 88 nos llevó a la quiebra. Su segundo apellido es Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? Hace honor a su nombre. Bueno, era porque pues ya falleció el señor. Sin embargo, en esa época de los años 80 estuvimos peor que nunca en cuestión económica aquí en México. Y por último, en este periodo nació Carl Sagan, que es un físico, que es un astrólogo, que tuvo un programa muy interesante que se llama Cosmos. Búsquenlo en Netflix, ahora que ya todo creemos que está en esta plataforma. Busquen sus programas Cosmos porque fue un gran promotor de la ciencia, una persona, un científico, que se preocupó mucho por la vida en otros planetas. No tipo Jaime Maussan, sino más serio, ¿no? Más de un corte científico. Bueno, vamos a... Lázaro Cárdenas, o el Tata Cárdenas, como ustedes ya lo vieron, del 1934 a 1940. ¿Qué pasaba aquí en México durante esa época? Pues ya todos sabemos que se creó el Instituto Politécnico Nacional. En 1936 empezó a industrializar aún más el país. La expropiación petrolera, claro, yo no podía faltar. Mientras tanto, en el mundo, pues, se desataba la Segunda Guerra Mundial, pero también surgía esta otra película, que creo que todos la hemos visto hasta el cansancio, que es Blancanieves, la primera película animada sonora a color. Entonces, vean desde cuándo Walt Disney ha estado presente en nuestras vidas. Por eso es que ahora no concebimos ninguna historia para niños que no haga referencia a Disney. Siempre, otra vez, Estados Unidos, interviniendo en nuestra formación desde niños, ¿no? ¿Quiénes nacieron en este periodo? Pues Chabelo, que a lo mejor ahora ustedes nada más lo ven como un señor que sirve para hacer memes. Bueno, pues a sus papás, a sus abuelos, incluso a sus bisabuelos, les despertaba todas las mañanas, bueno, más bien todos los domingos, con su programa en familia con Chabelo. A ustedes ya no les tocó porque, pues, sacaron ese programa del aire. Otra vez, el último de los Azcárraga, pues, dijo, adiós, tú ya no me sirves para poder mantener el sistema. Otra persona, Ives Saint Laurent, no sé si lo pronuncie bien, pero es un diseñador francés. Algunas personas o compran sus perfumes o compran sus ropas, sus diseños, y ha sido una influencia muy grande precisamente en toda esta situación del consumismo y de querernos ver como nuestras actrices o actores favoritos. Carlos Monsiváis, ustedes ya han leído algún texto en la clase de literatura, se les dejó una tarea, una lectura como, perdón, de Carlos Monsiváis, y es el cronista, que ahora cuántas faltas nos hace, un cronista de la Ciudad de México, porque analizaba o Carlos Monsiváis revisaba todo o trataba de interpretar todo lo que sucedía socialmente y cómo se reflejaba en la vida cotidiana del mexicano. Ya ustedes me darán la razón si es que leyeron completo el texto de Ortodoxias y Heterodoxias en las Alcobas. Otro personaje muy importante que nació durante esta época, para ser precisos, en el 37, Saddam Hussein. Bueno, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos acerca de la guerra del Golfo Pérsico. Fue la primera guerra que se transmitió en vivo, por ahí del 91, si no me equivoco, se transmitió cómo empezaba la guerra, cómo se lanzaba el misil, y entonces la guerra ya no era un asunto de política, sino ya era un asunto mediático, en el cual se podía sacar provecho, comerciales, patrocinadores, y bueno, Saddam Hussein, presidente de Irak, que invadió Kuwait, y para variar, Estados Unidos, pues mete su cuchara, y a final de cuentas, pues lo único que se pretendía era hacerse con los recursos petroleros de toda esta zona del Medio Oriente. Bueno, seguimos. Carlos Slim, ¿quién no ha escuchado hablar de este señor? Bueno, pues resulta que nació en esta época. Más o menos ustedes vayan calculando, de acuerdo a los videos que vimos, vayan calculando cuál es el tipo de educación que recibió, cuál es la formación. Acuérdense que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la tendencia de la educación era socialista y siguió así durante varios sexenios más hasta que después empezaron las famosas reformas educativas. Sin embargo, pues Carlos Slim, evidentemente, aunque es mexicano, investiguen, por favor, en dónde terminó sus estudios, en dónde hizo sus últimos estudios, sobre todo la universidad. Como siempre, los grandes empresarios, las personas encargadas de dirigir este país, pues por lo general estudian en el extranjero y adquieren ideologías que sirvan nada más a otros países sin hacer hincapié en las personas o en los mexicanos que estamos aquí en este territorio padeciendo. Bueno, por último, Vargas Llosa. ¿Quién es? Otro escritor que ganó el premio Nobel de Literatura en 2010. ¿Cuántos años tenían ustedes en el 2010, chicos? Calcúlenle, regresen a esas épocas. ¿Y por qué es muy importante? Porque últimamente el señor ha estado haciendo declaraciones que pues no corresponderían a su postura como ganador del premio Nobel y como una persona de letras o de cultura. Bueno, chicos, hasta aquí con el video. Yo espero después poder proporcionarles más refuerzos sobre los ejercicios que ustedes estén haciendo en su plataforma de Classroom. Por favor, mis referencias bibliográficas. Por favor, cuando tengan ustedes que entregar un trabajo, revisen cuál es la estructura de la bibliografía. Acuérdense, apellido del autor, el autor tal cual, el año, el título del libro, en cursivas, el país, la editorial y el número de páginas totales. Lo mismo sucede para las referencias de internet, como se llama el portal, quién, el portal, el blog, quién lo diseña o quién publica el texto, en qué fecha se publicó o se actualizó, de qué página lo sacaron y en qué fecha fue consultado. Bien, chicos, los dejo. Estuvo un poquito extenso el video, pero espero que les sirva de ayuda y de apoyo, sobre todo que lo comenten con sus papás, sus abuelos. La historia no se aprende por fechas, la historia se aprende por qué cosa es lo que nosotros vivimos día a día y cuáles son las repercusiones a futuro y cómo muchas veces viendo en el espejo retrovisor de nuestro devenir, pues podemos corregir muchas cosas o volver a repetir los mismos errores o seguir con las mismas formas de vida o de gobierno. Gracias, chicos. Espero verlos en un próximo video. ¡Gracias!